Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En mi anterior vídeo vimos la que para mi era la mejor gigante actualmente para el Poco F3 Junto a unos perfiles que Mac se ha currado muchísimo Y bien sea por ese vídeo o bien sea yendo al grupo de la Madcam que os adjuntaré aquí en la caja de descripción Encontramos estos perfiles, yo lo tengo metido en una carpeta, tal y como descomprimirse en mi anterior vídeo Son estas dos carpetas los resultantes Y en la primera tenemos una Gcam que la vamos a llamar Gcam Azul Con un perfil que se defiende bastante bien en todas las situaciones Pero hay un énfasis aquí que en la otra Gcam que la vamos a llamar la Gcam verde Todos estos perfiles han sido separados para una situación en concreta Me explico, si nos vamos al primero, tú puedes hacer una foto en interiores Pero también tiene que ser defendido en interiores, en exteriores, en días, en nublados Entonces sí que es verdad que mejora muchísimo la cámara stock del Poco F3 Pero quizás si pudierais usar esta Gcam de color verde con todos estos perfiles Pues estaría muchísimo mejor, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo es, porque es muy sencillo Lo único que ganamos con la Gcam primera, la azul Es que tenemos todas las lentes activadas y funcionando sin problemas Y en cambio en la verde no Lo cual Mac recomienda tener las dos que son compatibles Puedes tener las dos como las tengo yo aquí La azul y la verde Y si tú quieres salir del paso con según qué lente, ¿vale? Pues te vas aquí Y según la lente que tú quieras Haces la foto ya con el perfil de Mac puesto, ¿vale? En este caso el primero Y si queremos, oye, pues una situación en concreta y demás Pues aquí ya buscaremos ese perfil, ¿vale? No os rayéis por esto, que ahora os lo explico Bien, os voy a decir cómo se introducen estos perfiles Si nos vamos a la Gcam azul Y nos vamos aquí Y a la rueda dentada Vais a encontrar un apartado Que estaba por aquí, si no me equivoco Config Y le dais a Save Aquí vais a poner lo que os dé la gana, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, borrar Le damos a borrar y le damos a Save Bien, y ahora nos vamos al gestor de archivos Y vamos a buscar dónde ha creado esa carpeta ¿Vale? En este caso, pues Deslizamos Y vemos Cuando la cree, que la ha creado No sé si era aquí en Double Add MG8.1.config Aquí está este que está aquí, ¿vale? Que es el que yo he puesto Este lo podéis borrar perfectamente Eliminar Y aceptar Y el perfil De la Gcam azul Lo copiamos O lo movemos Como queráis, ¿vale? A esta carpeta nueva que se ha creado Listo, ¿vale? Sencillo Esta con la Gcam azul, ¿vale? No tiene ningún tipo de problema Ahora ya Comprobamos que aquí Está ese perfil Lo seleccionamos Se cierra y se abre Y ya tenemos configurada la Gcam azul Bien, ahora vamos a configurar la Gcam verde Si nos vamos a la Gcam verde Lo mismo Le damos aquí las tres rayitas Le damos a la rueda dentada Vamos Creo que estaba por aquí Si no me equivoco, en medio Es que cada Gcam Cambia en ese sentido Aquí, ¿vale? Config saves Y aquí vamos a poner lo mismo No voy a poner borrar Por no poner lo mismo Voy a poner jaja Por ejemplo Le damos a save Ahora nos vamos a ir Donde se ha creado esa carpeta Pues lo mismo ¿Vale? Nos vamos al principio De nuestra memoria Y la ha creado aquí En config setting 8 Esto Lo borramos ¿Vale? Que era para averiguar Donde creaba la carpeta Y ahora Copiamos Todos los perfiles Que tenemos Le damos a copiar Y los En la carpeta Que nos ha creado ¿Vale? Que en este caso Es config setting Y aquí le damos a pegar Listo Ya tenemos configurada También la Gcam verde Bien ¿Qué pasaría si yo por ejemplo Tengo la Gcam verde? Insisto No funcionan todas las lentes Pero quiero hacer una foto En concreto Oye, pues yo quiero hacer Una foto de día Le damos aquí En este espacio Que está aquí Separado Negro Y aquí En el desplegable Ya utilizamos La que queramos Cloudy Día Interiores Baja luminosidad Noche Selfie ¿Vale? Aquí Todo esto está explicado En el grupo de Mac Simplemente nos vamos Leemos un poco Que es lo que ha querido Mac Hacer en ese perfil Y nada Que salgáis a la calle Un par de veces Ya os digo yo Que os hacéis a ellos ¿Vale? Y imaginaros Que yo quiero Hacerlo en interiores Pues le doy a indoor Le doy a aceptar La cámara se cierra Se vuelve a abrir Y listo Ya tengo mi perfil ¿Vale? Que quiero probar otro Espacio en negro Y listo Y probamos ¿Vale? Esto es con la Gcam verde La azul simplemente Ya estaría configurada Con un solo perfil ¿Vale? Lo vemos que está ya Simplemente puesto con uno Entonces Es muy sencillo No tiene misterio ¿Vale? Es de esta forma Lo único que necesitamos Es un gestor De archivos Que normalmente ya viene incluido Pero a mi me gusta utilizar este Que lo he recomendado muchísimas veces Y vamos Según Donde Querramos En ese sentido Queremos usar la azul O la verde ¿Vale? Pues son dos carpetas distintas Una la crea Lo que es En la raíz de la memoria Y la otra directamente Se me ha creado en download Y aquí ¿Vale? Con estas siglas MGCEP 8.1.100 ¿Vale? Es muy sencillo No tiene misterio Que Mac por ejemplo Dentro de un mes Saca otro perfil Para la Gcam verde Pues no pasa nada Nos vamos a A la carpeta de la Gcam verde Que sería Config setting Y seguimos introduciendo aquí Para luego En la Gcam verde En el desplegable Volver a poner Ese nuevo perfil Que cree ¿No? Y podemos borrar O incluso podemos Si no queréis Liaros por cualquier cosa ¿Vale? Por aquí por ejemplo Lo tiene puesto en inglés Podemos incluso Cambiar el nombre ¿Vale? Ponemos Mac día Mac noche Parece que suena A producto De McDonald's ¿No? En ese sentido Entonces así Se ve muchísimo mejor Y llega a muchísima Más gente En ese sentido Con esos nombres ¿No? Es muy sencillo Habéis visto que no tiene nada ¿Vale? Lo dejo porque sé que hay mucha gente Que le interesa en el grupo Porque fuisteis muchos Los que se unisteis al grupo Y todo el mundo teníais la misma duda Así que bueno Dejaremos este vídeo En ese grupo Para que la gente Sepa como se hace Es muy sencillo No tiene nada Os lo digo en serio La manera más rápida Ya nosotros que lo conocemos Es hacer la carpeta Y ya está Pero las personas Que no sepáis Porque vengáis de nueva Simplemente pues Le dais a save Ponéis un nombre Y automáticamente Te crea La carpeta O en download O en la memoria Interna del dispositivo ¿Vale? Donde están El resto de carpetas Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo muy cortito Ya sabéis pasaros por ese grupo Porque hay muchísima información No voy a decir Que es una basura Porque no lo es Está bien Para una persona Que a lo mejor Haga fotos esporádica Y ya está Pero puede dar Muchísimas más de sí Te estás quedando Con una cámara Que da un 30% Por ejemplo A una que te puede dar Con estas mejoras Un 80, 90 Porque siempre se está ¿No? Toqueteando Para conseguir Lo máximo Y es brutal Da dos, tres veces Mayor calidad Que lo que Viene de fábrica Así que es una pena Que no lo conozca Todo el mundo Así que yo te recomiendo Que este vídeo Solo pases a la gente Que tenga un poco F3 Y nada chicos Espero que os haya gustado Dejarme un like Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!